Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Yerenas Morales del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Gracias, diputado presidente. Mucho se habló de la reforma fiscal realizada hace un par de años. Una reforma que causó muchos problemas por ambos lados, porque fue recesiva la economía, porque no se acompañó tampoco de un proceso de gasto público enfocado en la inversión. Y las iniciativas que se van a votar en esta Cámara refuerzan la reforma fiscal. Básicamente, quien vote a favor de la miscelánea fiscal, pues está reafirmando su apoyo a las iniciativas que hace dos años fueron votadas en ese sentido. Una reforma fiscal que tampoco dio mucho dinero. Alguien dice que qué hubiéramos hecho sin la reforma fiscal en este momento que bajó el precio del petróleo. Pues hubiéramos hecho lo que vamos a hacer en un rato, es subir el precio de las gasolinas, porque más o menos la mitad de la diferencia entre lo que nos restó la caída del precio del petróleo, pues va a venir de incrementar las gasolinas. Una reforma fiscal que dañó mucho, que generó pocos recursos y que no fue acompañada de mejor gasto público. Estas iniciativas también demuestran que la reforma energética que se aprobó, pues no está dando resultados. Tan es así que la propuesta del Ejecutivo, la única que en algún sector consideraba un incentivo para la inversión inmediata, pues es en la energía. Tan no funciona la reforma energética, que es necesario que con los impuestos, pues se subsidie a las inversiones que se van a dar en este rumbo. Es una serie de iniciativas que reforman poco lo que se aprobó anteriormente, como decía, la mayoría son peticiones del sector privado, no de la gente que estaba preocupada por otros temas que no se van a discutir, como el IVA y como el régimen de repecos. Eso sí es a lo que la gente le está preocupando allá en la calle y que no va a ser discutida en esta Cámara por decisión de una fracción parlamentaria mayoritaria. Tan es poco lo que se cambia, que la diferencia entre la ley de ingresos que manda el Ejecutivo y la que hoy se va a discutir en términos de impuestos sobre la renta es de solamente mil millones de pesos. Es decir, si hubiéramos hecho modificaciones importantes a distintos ordenamientos en materia de deducibilidad, de fomento, de facilidades fiscales, pues hubiera habido un mayor impacto en el impuesto sobre la renta. Tan no es así, tan no son fundamentales, ni van a generar inversión, ni van a generar empleo, lo que vamos a votar, que es prácticamente nulo el recálculo de la ley de ingresos como resultado de este tema. Y el resultado es que el IVA sigue siendo 16% en la frontera, que los pequeños comerciantes enfrentan el mismo engorroso sistema de tributación, que además, como nos lo dijo el propio director del sistema de administración tributaria, no recauda. Simplemente estamos haciendo que los comerciantes incurran en mayores costos y la hacienda pública no está teniendo dinero. Y no estamos tampoco arreglando el problema financiero del país. Ese se quiere arreglar y eso lo vamos a discutir en el dictamen siguiente de ley de ingresos, pues escondiendo deuda, escondiendo deuda, que, por ejemplo, en el tema de la bursatilización de los fondos del FAM, no queremos registrar como deuda pública, ni que los congresos estatales así lo aprueban. Esta migralania fiscal es el espejo de la reforma fiscal de hace dos años. El voto a favor de este dictamen, aunque haya reservas, aunque se suba a hablar en otro sentido, aunque se den mil argumentos en la tribuna, el voto a favor del dictamen de la miscelánea fiscal es el voto a favor de la reforma fiscal del Pacto por México. No nos equivoquemos, no le digamos mentiras a la gente, no estamos arreglando nada. Seguimos teniendo un país con serios problemas de tributación y donde son los pobres los que están pagando mayores impuestos. Las reformas fiscales de los últimos años han caído precisamente en los impuestos al consumo, en los que pagan lo mismo el millonario que el que está en una situación de miseria. Y por eso seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo, porque la tributación, lo grueso de la tributación lo están pagando los que menos tienen en este país. Mentiras que son los mismos, mentiras que son los ricos los que están pagando los impuestos en México. Cada vez son más las personas de menores recursos, porque ha sido el impuesto al consumo, la estrategia tributaria en México y la que está pagando, la que está pagando a un gobierno que no funciona. Votemos en contra de este dictamen, votemos en contra de la reforma fiscal. Lo que han dicho tantas veces, de que la reforma fiscal fue nociva, fue tóxica, no impulsó el desarrollo, hoy hay una manera de demostrarlo. Y la única manera es el voto en contra de otro dictamen. Todo lo demás sería demagógico. Muchas gracias. Gracias.